Mete la mano Basagna a correr, Basagna hacia la derecha, divino. La mano es con Martínez, Mikulka que se la guarda, rompe hacia la derecha, Florencia. Doble de Ño, Florida y mete la mano Martínez, recupera para Munay. Florencia, el stop y el tiro de Florencia. Corta la mano, Bota y a volar Giseldó, para ella. Bota, Basagna, rompe el canasto, Agustina. Bacarelli con cinco, Giuliana con el giro, Bacarelli, buen rebote de Leyva Slap. Corta Raviolo, esquina y para tres. Sarabia, se vendrá la viera a la cancha, Delfina en el uno versus uno. Defensa, corto lanzamiento, buen rebote para Florencia, Ortínez. En mano para Florencia, Martínez, Bacarelli que quería salir del rulo, empuja Giuliana. Giuliana, Bacarelli, la encuentra Paladine, extraía Alonso. La defensa de Santelli, pasa al pop, buena finta de Alonso. Mejor movimiento de Alonso, Alejandra, juega el número versus uno. Defensa de Raviolo, Alonso. Reclama de infracción, rebote para Alonso, Bacarelli, corre Martínez, Florencia. Buen toque para Laviero. Giuliana, es el momento de Unión Florida, Laviero. Sol por línea de fondo. Leyva, buen pase, corte, extra y esquina Zapke. Boto Gregorio, juega bien por línea de fondo. Extra y al aro. Preparan el picalonso, rompe Delfina hacia el canasto. Acceso directo para Delfina. Tiene que meterse en juego Riachuelo. Bajar esa diferencia a menos de un dígito. Bota. Reclama, perdón, es Gregorio. Rompe Joaquina, descarga para Bota con dos. Giselle, para tres. En menos de un minuto, en un minuto y medio. Gregorio, Joaquín. Bota y en mano para Bazán. Soto de frente al canasto. Jacqueline para tres. Esquina Bacarelli. Zuliano con la finta, pone la bola en el suelo. Bacarelli a mano cambiada. Bazán, Carrizo con ventaja. Un segundo. Aro Jacqueline. Soto para tres. Carrizo, en mano para Raviolo. Falta que aparezca ella. Raviolo, pasa la caída. Carrizo. Lo tiro. Agustina, buen movimiento de pies. Carrizo. Ortiz Paez. Florencia, buen movimiento de Ortiz Paez. Leyva Sarabia. 6-5 Sarabia con la flotadora por el medio. Sarabia. Oriana que encara a Soto y toca para Florencia. Martínez. Tiene que ejecutar Raviolo. En el pop para Carrizo. Posteada a Carla. La defensa de Carrizo con cuatro faltas. Sigue Carrizo. Carla al reto. Y la encuentra Miculca. Extra y Sarabia. La cortina es de Carla. Sigue Florencia. Juega contra Raviolo. Otro jugándolo de vuelta. Recupera a Miculca. Carla que toca para Leyva. Es desviado a pelear ese rebote de Bota. El pase que recupera a Laviero. Miculca. Salen tres contra uno. Por la izquierda llega Soto. Ya con la bandeja de zurda. Doble de... Carla con la defensa de Bota. Miculca. Siete en arreglo de tiro. Llega Solaviero. El partido fue en el momento en que Sarabia convierte el tiro de la esquina. Bota con... Leyva que quería correr. Sarabia. Últimos ocho segundos. Delfina para definir la triple de unidad.